¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, estamos ubicados aquí en Barrio Trambiario, en la calle Baudilio Vázquez, esquina Félix Paz. A mis espaldas está la casa donde sucedió esta verdadera tragedia, podríamos decir así. Y vamos a hablar en potencial respecto a lo que es el episodio que está investigando el fiscal Camacho, porque todavía precisiones oficiales no hay. Lo que se sabe es que cerca de las 3 de la tarde, una joven, mujer policía, mamá de 3 hijos, se habría encerrado en el baño y se efectuó un disparo para terminar con su vida, utilizando el arma reglamentaria de quien era su pareja. La mujer de unos 27 años de edad, mamá de 3 hijos, de un bebé de tan solo 4 meses de edad, estaba con licencia por maternidad. Algunos vecinos dicen que también tenía carpeta psiquiátrica. Lo concreto es que hay testimonios que hablan de que se habrían escuchado fuertes discusiones en los últimos días y esta mañana mismo, que habría terminado con este desenlace. Fuentes oficiales, sin dar declaraciones a los medios, están hablando de que por ahora hay que ser muy cautos y lo tipifican como una muerte de etiología dudosa. Estamos acá evidentemente porque involucra una vez más un episodio a agentes de las fuerzas de seguridad, en este caso una mujer, hasta donde sabemos quién era su pareja estaba en la casa en ese momento. Habría, dicen algunos, y esto es lo que despierta la sospecha, varios disparos. Bueno, se está investigando, el fiscal Camacho está allí en las afueras, todavía no ha investigado la escena del crimen. Recién acaba de llegar el móvil de policía judicial para retirar el cuerpo de la joven mujer. Pero también llama a la reflexión, y lo hemos tocado más de una vez, este tristísimo episodio de o suicidios u homicidios, hechos eventuales de violencia que están involucrando a agentes de las fuerzas de seguridad, en este caso un efectivo policial. Habitualmente, cuando se trata de un suicidio, si así lo fuera, no le damos trascendencia periodística porque se respeta esa cuestión particular como norma editorial. Pero en este caso estamos hablando de que la situación particular, ya sea un suicidio o si la justicia determinara que fue un homicidio, está involucrando justamente a agentes de seguridad. Y lleva también a un replanteo de la preparación, de los estudios psicológicos que tienen los integrantes de la fuerza, temas que ya hemos hablado en más de una oportunidad. Por eso he tratado de ser lo más cauteloso posible y hablar en potencial respecto a lo que ha sucedido en esta vivienda. Vamos a escuchar ahora lo que nos decía una vecina, una vecina que sin dar su testimonio en cámara, su identidad, sí nos relataba en off lo que pudo saber porque la conocía la chica y había estado en contacto con ella esta mañana. Estaba bien, estaba bien. ¿Qué había perdido? Una canicha, así chiquitita, que ahora la fui a buscar porque ya me la voy a llevar yo. ¿Y usted la encontró? Sí, y después la encontré en la verdulería, todo bien, estaba todo bien. Y después la abuela me dijo que habían discutido, acá se escuchaban gritos. ¿Con la pareja? Sí, por un mensaje que había leído ella, algo así. ¿Cuántos años tenía la chica? Creo que 27. ¿Mamá de tres hijos? De tres, sí. ¿Recién nacido puede ser? Tiene una de cuatro meses la bebé. ¿Y ella estaba con licencia? Estaba con... sí. Bueno, ahonda mucho más el drama, Néstor, estos datos que te daba la vecina, ¿no? Una criaturita de cuatro meses, nada más, chicos, chicos. Por lo que estuviste trabajando en el lugar y escuchando lo que se comenta ahí en el barrio, me quedé pensando en eso de que podría haber sido más de una detonación la que se escuchó, o eso simplemente es una hipótesis lejana. ¿Cómo lo viste vos? A ver, el fiscal Camacho todavía no ha tomado contacto con los medios y no ha investigado la escena del hecho. Está aquí, por supuesto, pero no ha hecho declaraciones. Sí, en diálogo con nuestra producción, dijo que por ahora hay que ser prudentes, que lo califica como muerte de etiología dudosa, porque al parecer podría, repito siempre esto, podría en el terreno de lo potencial haber habido más disparos. La pareja de la mujer no está detenida, no está detenido ni imputado, pero sí a la salvaguarda de ver cómo evoluciona la investigación, que puede o no llegar a cambiar esta carátula, teniendo en cuenta lo que resulte de la investigación que a priori realice el fiscal acá. Por eso hay que tomarlo con mucha cautela. Lo que ha corrido entre los vecinos es que la chica, al parecer, producto de esta suerte de crisis de depresión, después de la discusión que habría mantenido esta mañana, tomó el arma reglamentaria de quien era su pareja, se encerró en el baño y se efectuó un disparo quitándose la vida. Pero eso es lo que dicen los vecinos. Hay que ver lo que termina revelando la investigación oficial, que hasta acá ninguna voz oficial lo ha hecho trascender o dar un comunicado efectivamente. Néstor. Pero me parece que el eje es por donde enfocaba recién Néstor la cuestión, digo más, es del hecho en sí, ¿no? Nuevamente, y se repite con cada vez más frecuencia, efectivos policiales, en este caso, bueno, Néstor decía que estaba con carpeta psiquiátrica, pero el marido está en actividad y había tenido una discusión previa. O sea, con el arma oficial, generando esto, la mamá que mató a su hija y se intentó quitar la vida. En otro caso. Y dio en otro caso. Y una serie de hechos de violencia intrafamiliar o situaciones que ponen realmente este cuestionamiento respecto de cómo es el tema de los exámenes psicológicos y los test psicológicos. O sea, porque puede haber ingresado con un examen psicológico, pero debe ser tan preciso eso como es, hay un gabinete interdisciplinario, actúan varios profesionales, ¿cuánto se le realizan los test psicológicos al personal policial? Bueno, esos datos el gobierno de Coro no los ha suministrado nunca. Me sorprende, Roberto, la juventud de la mujer. La edad, o sea, no es una persona que estuvo en la institución que a lo mejor por ahí, bueno, por ahí la función puede desgastar, digamos. Puede tener... Eso es inconveniente. Recién egresada la chica, exactamente. O sea, me sorprende ese dato. Ahí tenés forma de observar bien cómo se comporta alguien que está a punto de egresar de la policía. Claro, no se le puede dar un arma reglamentaria a cualquier persona, ¿no? Muy bien.